Hola, soy Clara de Encuentra Colchón y hoy voy a poner a prueba el IPNIA híbrido, uno de los colchones más vendidos de la marca francesa que incorpora grafeno, un material cada vez más popular en la fabricación de colchones. Voy a ponerlo a prueba para evaluar aspectos como la comodidad, la firmeza y la independencia de lechos y básicamente te voy a contar todo lo que necesitas saber para decidir si puede o no ser una buena opción para ti. Ah, y si quieres todavía más información sobre este colchón, en la descripción del vídeo te he dejado un enlace al análisis completo. ¡Empezamos! El colchón nos ha llegado en esta caja, que como ves es bastante compacta. Para conseguirlo lo que hacen es enrollar el colchón sobre él mismo y envasarlo al vacío. Luego veremos cómo hay que sacarlo y el tiempo que hay que dejarlo antes de poder usar el colchón. ¿Y qué más? Pues esta caja lo bueno que tiene es que la vas a poder meter sin problema en cualquier ascensor, pero ojo porque no tiene asas, así que si la tenéis que mover bastante o sobre todo si hubiera que subirla por unas escaleras, lo que os recomiendo sin duda es que lo hagáis entre dos personas. Y bueno, pues vamos a abrirla y a ver lo que viene dentro. Junto con el colchón venía esta hoja, que no es que sea la más bonita, pero básicamente lo que nos dicen es que gracias por haber adquirido el colchón y que una vez lo abramos lo dejemos unas 48 horas para que recupere totalmente su tamaño y sus propiedades. Vale, pues ya tenemos el colchón desembalado, lo vamos a dejar un par de días para que acabe de recuperar su tamaño y sobre todo lo vamos a dejar ventilando porque al abrirlo he notado un olor químico bastante fuerte que espero que desaparezca en estos dos días. Vale, pues ya hemos dejado reposando el colchón. Ahora que ya ha recuperado su tamaño y que lo podemos ver mejor, es un colchón bonito, tiene buena presencia, la funda está bien acabada a nivel de costuras. Es una funda bastante suave al tacto, aunque no deja de ser una funda sintética y ya sabéis que a mí personalmente siempre las que me gustan más son las fundas que llevan tejidos naturales, pero bueno, es una funda colchada con lo cual esto siempre aportará un puntito extra de confort a la hora de tumbarse. Ahora veremos con más calma si realmente el colchón es cómodo y qué tal la calidad de sus materiales, pero antes un par de cosas más. Lo primero, esto es un colchón reversible que tiene esta cara de aquí que es un poco más firme y también más fresca y la otra más mullida y cálida y por eso creo que será un colchón bastante versátil, pero vamos a ver qué tal responde a los test de comodidad. Antes de eso te quería comentar un par de cosas más. Por un lado, siendo un colchón reversible, sí que es verdad que echo de menos que tuviera asas en los laterales porque esto facilitaría el voltear el colchón cuando queremos cambiar de cara y también girarlo de pies a cabeza que es algo que siempre recomiendo hacer aproximadamente un par de veces al año para alargar la vida útil del colchón. Otro aspecto que también es muy importante es la funda. En este caso tiene un tratamiento antibacteriano que creo que es súper útil porque este colchón no es desenfundable y de esta forma garantizamos que podremos mantener mejor la higiene. De todas formas, cuando un colchón no es desenfundable yo siempre recomiendo que le pongas una funda que vaya entre el colchón y la sábana bajera para garantizar que no se va a manchar ni de sudor o otro tipo de manchas y que el mantenimiento será más fácil. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle las capas del colchón y cuáles son sus características. El colchón tiene un grosor total de aproximadamente 25 centímetros y medio que es un poquito menos que los 26 centímetros que comenta que tiene el fabricante. Aquí debajo, cuando abrimos el colchón, lo primero que encontramos es esta capa con fibras y polergénicas que lo que hacen es hacer que la funda sea súper mullidita y junto con estas fibras tenemos una primera capa de espuma que es de color blanco, os la estoy enseñando aquí, que podemos encontrar tanto en este lado como en la otra cara del colchón y esta espuma es lo que llama el fabricante espuma hipersoft que básicamente va a ayudar a que sea un poquito más mullido el colchón. Justo debajo tenemos esta capa de 4 centímetros de espuma de soporte de alta densidad que lo que va a hacer es básicamente darle un poquito de forma al colchón y también aislar los muelles para que no los notemos cuando nos tumbamos encima de la cama. Esta espuma tiene una característica y es su alta densidad. Pensad que normalmente las espumas de soporte que encontramos en el mercado tienen una densidad que está entre los 25 y 30 kilogramos metro cúbico y en este caso estamos hablando de 45 kilogramos metro cúbico. ¿Y esto qué tiene de especial? Bueno pues lo que hace es que con más densa es una espuma más alargamos su vida útil, con lo cual también quiere decir que es un colchón de mayor calidad. Justo debajo de esta espuma tenemos aquí esta espuma también de color azul, esto es una platabanda simplemente que lo que hace es proteger los muelles y mantenerlos con su forma, ¿vale? El núcleo de muelles y aquí dentro encontramos los muelles ensacados que como podéis ver están individualizados, ¿vale? Cada uno de ellos metido en una bolsita independiente, esto tiene varias características. La primera es que no tiene nada que ver con los colchones de muelles de toda la vida, los que habían en casa de nuestras abuelas. Este colchón no hace ruido, ¿vale? Porque cada uno de los muelles está separado, pero es que además estos muelles lo que van a hacer es que tú puedes presionar, poner peso sobre un muelle y el de al lado no se va a mover. Entonces esto hace que se adapte muy bien al peso de cada parte de nuestro cuerpo. Otra característica de los muelles, como hace que el núcleo del colchón esté prácticamente hueco por dentro, va a poder circular muy bien el aire, con lo cual no se va a acumular ni calor ni humedad. Y además, al trabajar de manera independiente, quiere decir que no va a haber prácticamente transmisión de movimiento entre un lado y el otro de la cama. Además, lo que hemos visto es que aquí estamos hablando de una cantidad de muelles en un colchón de matrimonio de aproximadamente alrededor de mil y eso es un número muy bueno, ¿vale? Pensad que como más muelles tiene un colchón, más pequeñitos son y mejor van a... Bueno, más independientes van a ser uno de otro, mejor se va a adaptar al cuerpo, con lo cual estamos hablando también de mayor calidad en un colchón. Justo debajo tenemos esta capa que es de 8 centímetros, también de espuma de soporte, que trabaja conjuntamente con esta última capa de aquí, que es la estrella de esta cara del colchón y es la viscoelástica con grafeno. Aquí, si os fijáis, cuando yo presiono esta capa, recupera su tamaño poquito a poco y esto es lo que llamamos efecto memoria y es lo que hace que sintamos esa sensación de acogida, esa sensación mullida cuando nos tumbamos sobre un colchón con viscoelástica. Sí que es verdad que en este caso esta capa no es muy gruesa, con lo cual no sentiremos una súper súper sensación de acogida, pero sí que se nota la viscoelástica y es cómoda. Otra característica de esta visco es que tiene grafeno y el grafeno lo que va a hacer es regular la temperatura, de manera que sea un colchón en el que ayude también a que no se acumule calor. Vale, y ahora vamos a lo realmente importante que es comprobar su comodidad y adaptabilidad en las dos caras que tiene el colchón. La sensación al tumbarme en la cara de verano es que el colchón tiene una firmeza media tirando alta, pero sin llegar a ser duro y es que incluso al ponerme de lado noto que se amolda bien en caderas y hombros, que son las zonas que ejercen mayor presión sobre el colchón. Boca abajo también lo noto cómodo, sin un hundimiento excesivo en la zona de las caderas, un punto necesario para que la espalda descanse en una posición correcta. En la cara de invierno la sensación al tumbarme también es de comodidad. Este lado se nota un poco más mullido, pero sin llegar a ser blando. La verdad es que noto que ofrece un buen soporte y que no se me hunden en exceso las caderas. De todas formas, si sueles dormir boca abajo y tienes un peso elevado, te recomendaría que uses la otra cara del colchón para asegurar que la zona lumbar de tu espalda descanse en una posición correcta. Otro aspecto clave a la hora de valorar un colchón es la capacidad que tiene de aliviar la presión y de adaptarse correctamente al cuerpo, porque esto es imprescindible para conseguir descansar correctamente. Y esto lo vamos a comprobar con este sensor de presiones que lo que nos va a permitir es ver una gradación de colores que va desde el azul para las zonas donde hay menor presión, hasta el rojo para las zonas de sobrepresión, que son las que queremos evitar. Como ves, el colchón alivia correctamente la presión en todo el cuerpo, incluidas las zonas más pesadas en caderas y hombros. Y es que independientemente de la postura, no aparecen zonas rojas de sobrepresión. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de comprar un colchón, sobre todo si vais a dormir dos personas en la cama, es como consigue evitar que se transmita el movimiento de un lado al otro de la cama. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. En el test de independencia de lechos hemos comprobado que el ipnea híbrido evita correctamente la transmisión de movimiento. Así que si dormís dos personas en la cama, si uno se mueve, el otro apenas lo notará. Otra cosa que vamos a comprobar es si se hunde mucho en el borde de la cama. Esto es importante si eres una persona a la que le gusta dormir muy cerquita del borde o también a la hora, por ejemplo, de incorporarse de la cama, si sobre todo va a dormir una persona mayor, pues que no vaya a resbalar y caerse. Imagínate, por ejemplo, atándose una zapatilla. En este caso, la verdad es que noto que el colchón se hunde un poco en los bordes. No llego a resbalarme, pero bueno, sí que no sería el colchón de los que he probado qué mejor soporte tiene cuando está sentado. En cambio, al tumbarse en el borde, la verdad es que aguanta bastante bien. No siento que me vaya a caer de la cama ni que me esté resbalando hacia afuera. En resumen, al tratarse de un colchón que en una cara tiene una firmeza media y en la otra una firmeza media tirando alta, creo que será una buena opción para un amplio rango de durmientes, tanto si eres una persona más bien delgada como si eres una persona robusta, incluso de más de 100 kilos. La cara más suave del colchón, que es la que tiene viscoelástica, será una buena opción si te mueves poco al dormir, si eres una persona delgada y también si te gustan las camas un poquito más mullidas, aunque ojo porque esto no es un colchón muy blando. En cambio, la cara más firme, que es esta, será mejor opción si eres una persona que se suele mover bastante durante la noche y también si te gustan los colchones un poquito más duros. Y también una buena opción si tienes un peso más elevado. Y al tener una cara de invierno y una de verano y además el núcleo de muelles ensacados, será una buena opción si eres una persona calurosa o si vives en un clima que tiene variaciones de temperatura bastante grandes a lo largo del año. Y como hemos comprobado que tiene una buena independencia de lechos, será una buena opción si vais a dormir dos personas en la cama, sobre todo si alguno de los dos se mueve bastante durante la noche o si tenéis horarios de descanso bastante distintos porque así uno no despertará al otro cuando se levante o se acueste. En cambio, no te recomendaría este colchón si lo que estás buscando es una cama muy muy mullida. Si es tu caso, aquí arriba y en la descripción del vídeo tienes el enlace a la review que hemos hecho de uno de los colchones más mullidos que he probado, que seguramente te encajará mejor. Además, aunque tiene un precio que está en un rango intermedio, sí que es verdad que si tienes un presupuesto muy ajustado, esta tampoco va a ser la opción adecuada para ti. Otro aspecto importante que deberías tener en cuenta es sobre qué base vas a poner el colchón. En este caso, te recomendaría que lo utilices sobre una base sólida como puede ser un canapé, una base tapizada o incluso un tatami como tenemos aquí, pero en cambio creo que el somier, un somier de láminas, no va a ser la mejor opción para este colchón. En todo caso, si lo pones sobre un somier de láminas, lo que sí te recomiendo es que no estén separadas más de 4 o 5 centímetros entre ellas porque si no el colchón se podría deformar y digamos que su vida útil se reduciría bastante. Al tener el núcleo de muelles ensacados, tampoco será una buena opción para poner sobre un somier articulado. Si es tu caso, lo que te recomiendo es que busques un colchón de látex, que son los que mayor flexibilidad tienen y mejor funcionan con camas articuladas. Si quieres echar un vistazo, tanto aquí arriba como en la descripción del vídeo, te dejo el enlace a una evaluación que hemos hecho al que para mí es uno de los mejores colchones de látex que hay en el momento. Y en cuanto a las condiciones de compra, Ibnia ofrece envíos gratuitos dentro de España peninsular y a la hora de comprarlo vas a poder financiarlo hasta 36 meses si quieres. Otro aspecto importante es el tema de la garantía, que en este caso es de las más largas que hemos visto en el mercado del descanso. Son 15 años, aunque sí que es verdad que solo los 10 primeros años la garantía es completa. Después de los 10 a los 15 se va reduciendo año a año. Y además lo vas a poder probar en casa durante 120 noches y si el colchón no te convence, te devuelven el dinero y además la devolución del colchón es gratuita. Y hasta aquí el unboxing del colchón Ibnia híbrido. Espero que te haya gustado. Si es así, te agradeceré mucho que nos dejes un like. Y también si quieres saber cualquier otra cosa sobre el colchón o lo que sea, déjanos un comentario porque esto además de poder responder vuestras dudas nos ayuda también a saber si queréis saber otras cosas y así seguir mejorando nuestros vídeos. Y nada, nada más. Espero volver a verte pronto por aquí. Recuerda que si quieres estar a la última en el mundo del descanso y todas sus novedades, solo tienes que suscribirte y activar las notificaciones.